Bien, para terminar vamos a ver ya directamente sobre la hoja Excel cómo está compuesta. No aporta nada a lo que hemos visto antes, que en definitiva las pantallas de lo que antes hemos presentado son las pantallas de la propiedad de Excel, pero la hoja Excel consta de estas hojas, una hoja de datos y resultados, una hoja que son datos y esfuerzos nominales, el análisis de la solicitación, el análisis de la resistencia, el análisis de la variable R-S, el de la media, el análisis de R con S, que es para momento, y el análisis de R con S para cortante. Aparte de eso tiene una que me he saltado, que es la variable resistencia de acuerdo con EH y EC2, tiene un contenido bastante más amplio de lo que tienen las otras hojas. Bueno, entonces, digamos, entrando en la primera hoja, en la primera parte, que son los datos y los resultados, pues lo que tenemos es, a la parte de la izquierda de la pantalla, tenemos la entrada de datos, la entrada de datos que vimos antes y que no vamos a gastar tiempo en pasar sobre ella. Y si bajamos esta misma hoja de cálculo para abajo, en la parte inferior, pues tenemos la salida de los resultados, tanto para fresión como para cortante, con sus gráficos. En la parte derecha de la hoja está puesto el ejemplo este que he hecho paramétrico, que está precisamente hecho con esta hoja de cálculo. O sea, el ejemplo que he hecho variando los valores de la resistencia, de la resistencia del acero, de la resistencia del hormigón y el canto, la cuantía y el ancho de la pieza, está hecha también en esta misma hoja, por si a mí se quiere entretener en ver cómo está hecha el estudio paramétrico. Bien, la segunda hoja, que era destinada a datos y esfuerzos nominales, lo que incorporan son el cálculo de esfuerzos y tiene además la gráfica del cálculo de esfuerzos. Esta no aporta nada más de lo que se ve en este momento, es decir, es un simple cálculo de los parámetros de la solicitación. También tiene que haber puesto los parámetros de resistencia, pero digamos no tiene nada más de lo que hemos visto antes, porque aunque tiene la salida de datos, la salida de resultados, esta salida de resultados es exactamente la misma que tenemos en la primera hoja. La siguiente hoja, si tiene interés ya, está la misma también en la pantalla, se destina al cálculo de la solicitación y ahí figura la hoja completa. La siguiente es el análisis de la resistencia, en la que a mano izquierda lo que tenemos es el análisis de frecuencias y probabilidades y en la parte de la derecha lo que tenemos es el análisis o el cálculo de las resistencias de acuerdo con la norma, en este caso concreto con la EHE, el cálculo de los valores de los momentos y cortantes medios, nominales y últimos. Debajo están los valores de los esfuerzos y los valores de la resistencia a momento flector. Ya digo que para poder sacar estas curvas hay que acceder a la hoja de cálculo variando las áreas de armadura. O sea, estas curvas están sacadas variando las áreas de armadura. Y en la parte de la derecha están las gráficas de distribución o los diagramas de frecuencias y probabilidades, tal y como las vimos en la presentación de la hoja que copia esta pantalla. La siguiente hoja es el análisis de la variable r media menos s media y lo que acompaña es en la parte de arriba los diagramas de frecuencias y probabilidades y en la parte de abajo lo que tenemos son los gráficos de las frecuencias y probabilidades. Si quiera entrar en las tripas de cómo se resuelve cada una de las columnas pues puede entrar perfectamente porque está abierto. Y en la siguiente hoja es para el caso en el que se contemple no la probabilidad de fallo de que la media de la resistencia menos la media de solicitación sea cero, es que la resistencia sea menor que la solicitación, el segundo concepto de fallo, pues a eso se destina esta hoja. Aquí a esta hoja hay que acceder para ver cuál es el valor de la probabilidad máxima de la momento flector que está aquí señalado como en rojo. Es decir, si nosotros variamos los datos de entrada, esta columna variará en sus valores y habría que entrar en ella para seleccionar el valor que es el mayor de toda la columna. Y una vez que esté seleccionado, se copia a esa casilla porque de esa manera podrá pasaros los resultados. Si nosotros miramos aquí, este valor es el L13, que es este, ¿de acuerdo? Y exactamente igual hacemos con la parte de la solicitación que es momento. También lo mismo. Hay que entrar, una vez que esté calculada la hoja, hay que mirar esta columna, ver cuál es el mayor valor, este valor 0,237. Lo pasamos aquí, L11, en este caso concreto es L11. Fijaros que antes salía en el L13, ahora salía en el L11. O sea que pasarlo ahí para que entre en la hoja de resultados. Y esto es todo. Hemos visto físicamente la hoja de cálculo, pero digamos lo mismo lo habíamos visto también en la presentación. Bien, la hoja de cálculo esta que hemos visto es la correspondiente a la aplicación de la instrucción EHE y el Eurocódigo 2, pero disponible tendréis en el curso esta hoja de cálculo que es la comprobación aplicando la EHE y tendréis otra hoja de cálculo aplicando la ACI 318. O sea que para que se pueda analizar la fiabilidad tanto por la EHE como por la ACI 318, como en una americana, que es la que rige en muchísimos países de Sudamérica y en muchísimos países del mundo que adopten el criterio de la ACI para el diversificamiento de estructura del medio armado. Así que como material vais a tener la EHE documentada en una hoja de cálculo y la ACI 318 documentada en otra hoja de cálculo.